El hecho ocurrió pasadas las 19 horas en el sector del Inca, al norte de Quito. Un grupo de recicladores realizaban sus labores cuando fueron sorprendidos por tres delincuentes. Los antisociales intentaron disparar, sin embargo el arma no tenía municiones y pretendieron fugar del lugar. Las otras personas que venían detrás de ellos corrían y le gritaban, ayúdenos a cogerlos, cójanlos, cójanlos, pero los tipos lo que gritaban era, nadie se meta porque disparamos, nadie se meta porque disparamos. A Daniela le apuntaron con el arma e intentaron esconderse en su local comercial. Se queda mirando mi amiga, mi niña y nos apunta con el revólver, pero creo que era para como retenernos, para él poder tirar el revólver para un solar que queda atrás de donde yo vivo. Sin embargo la comunidad logró atraparlos e hicieron justicia por mano propia. El tipo se va a meter al local como para protegerse porque venía harta gente detrás de él. Uno de los perros que ha sido de los mismos señores de la recicladora que lo tienen como para cuidar allá, se tira y lo muerde, él lo retuvo, lo ayudó a retenerse y ya el muchacho lo puede agarrar. Elena Pérez, policía del circuito Damer, señaló que se logró aprender a dos de los tres asaltantes, quienes fueron llevados a la unidad de flagrancia. Lo estaban linchando a los ciudadanos para precautelar la vida de los mismos, en este sentido la Policía Nacional, para precautelar los derechos de los mismos, se los trajo hasta acá. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales por distintos delitos y estuvo detenido por ocho años. Aproximadamente unos cuatro meses había salido en libertad, por otros casos aquí desde el CDP del Inca. Por ello los comerciantes solicitan mayor presencia policial. Desde las ocho a la noche ya no hay ventas, porque la gente ya se está, se mete en sus casas y ya no sale. Entonces por eso yo de manera muy especial que se por favor que la policía nos ayude a hacer patrullaje continuamente. Incluso aseguran que este hecho no es un caso aislado. Ya hace cuatro meses otro robo a mano armada casi cobra una vida humana.